¡Suscríbete al canal! 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 para un nivel más cabrón vaya a ganar no no me ganó 23 el nivel 4 no le sale picotazo vamos a curarlo ya de nivel 4 como que nos vamos para allá arriba de ahí se salen como que vamos a ir al nivel 3 así hombre no espero que le esté gustando el segundo capítulo a la raza que le gusta a la raza que le gusta un poquillo la luz no veo nada listo ya estamos de vuelta ya estamos de vuelta ya con la luz estamos lo malo de estas versiones es que no puedes correr adentro de las casas ni de los de hecho ni dentro de todo eso así por ejemplo de alguna casa en nuevas versiones como la black o la o la white o sea ya como que está mejor si voy a evolucionar alguien se me hace que evolucionan es que ya llevamos un aguacate para llevar todos contra contra todos así así que quiero atrapar uno más adelante pero es que no sé este vee no me hagas si me lo va a llevar ahora vamos a cambiar si no es que su bebé es 7 y 4 no vamos a tardar un ratillo yo creo que si le va a estar cañón ok échale un échale un nascua hasta no le sale le sale hasta nivel 10 eso es fácil ok rápido 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 le quiero ganar rápido rápido ok así rápido saben que está el link del rom en la descripción y también el el link del emulador donde lo pueden descargar bueno yo creo que buscando en google pueden descargarlo ah por cierto yo creo que es un emulador visual voy a advance para los que gusten para los que piensen yo tengo estos juegos en en cassette pero el el problema es de grabarlos madre que si hiciera una capturadora así o sea estaría cabrón pero no o sea pues está canijo entonces saben ahí están los emuladores este es el Pokémon Esmeralda ok nivel 5 pero ya como que ya como que nivel 5 ya solito yo creo que se me hace que hasta el nivel 11 les sale picotazo rápido rápido a nivel 4 ok ese es un reto es un reto rápido 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 pero no sé si esta música tenga copia o algo así espero y no no me ha salido nada ok estamos como que muy pacífica esta canción sigue con mancha a ver pues de hecho todos los Pokémon que tenemos nos sirven para el siguiente gimnasio estaba viendo porque el siguiente gimnasio es de piedra bueno va a tardar un rato para llegar la verdad pero pues el siguiente gimnasio es de piedra entonces ok esta primera batalla bueno nuestra segunda pero ya acá afuera que no esté planeada la batalla o más bien no arreglada verdad porque pero ya cabrón del nivel 5 hórale Wingu échatelo ¿se podría decir todo eso en el juego? que chido la verdad estaré cabrón ok pochena dale poche tómala toma tú kakerat ¿me dirá? hijo de su pinflor yo creo que ahí sube de nivel a lo mejor 50 años pelada ay bueno no vamos a seguir usando al mismo vamos a usar a bueno ahora que usamos a Torchy ok no mames le estoy en hueva este este me va a dar la caja irá ah ah rápido 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 no yo yo ok vamos a seguir buscando Pokémon aquí de volada de volada a ver gruñido y luego otra vez gruñido verdad no era ok agua cela de agua ok vamos a correrlo corriendo 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 eso 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 parece al Minecraft la verdad pero aquí no hay recursos que debas que debas recolectar que hay casos hay sociedad pero más o menos tiene el mismo concepto de sobrevivir en vez de zombies que acá cuando te ven según esto la regla es no verlos a los ojos pero pasas de lado y también te riegan o sea no va a cambiar esto por esto así si es se cambian con select con el seleccionar los ataques para los que tengan un gameboy ahí viejo y que se les ocurra jugar tan chido la verdad se entretiene uno o sea vamos a cambiar este este huevo por este ahora si ahora si van a ver se hace que este es el que tiene todo más adelante nos encontramos un casabicho lastimadamente ay lo tiene un montón y no son los mismos para darle en frío o sea no no le varía para aumentar las vistas en la poké no no todos son iguales y carter quiere cambiar de pokémon si eso si ya todavía no va a evolucionar o sea todavía no va a subir de nivel que al cabo estola de agua estola de agua mi enemigo se debilitó ganó 45 ahora ya subí a nivel 7 ahora si nos podemos concentrar en en torchi creo que sí tengo a torchi de hecho acá nos topamos a otra edad terreno si es que los días yo no sé quién pone esas canciones si ah no va eh pech bueno o sea no 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 se vale robar ahorita a menos de que aquí vamos a dejar típico hack de pokémon espero espero y yo sigo esperando que suba de mi pelo nada un volador contra un volador estaría interesante pero más delante un taylo la verdad eso no me gusta tanto son como golondrinas esas de hecho se parecen mucho taylo yo no sé cómo se diga golondrina en inglés la verdad pero a lo mejor a tener algo que ver con el nombre de ese pokémon ok subió el nivel 9 ya no le hicieron nada no es cierto ni de pedo ok estas son plantitas según esto son vallas por ejemplo valle aranja este y valle meló estas vamos a vamos a plantar una surca vaya aranja porque después volvemos y nos las encontramos y está chido la verdad la verdad este porque si se las si le das una vallara o sea a un pokémon pero dar no no usarla si se la das o sea como objeto este se la o sea si ya tiene poquitos pc la la usa el automáticamente la usa no tienes que irte a voz y desperdiciar un turno o sea no es más fácil la verdad se lo hicieron más fácil de esto de veras quiero llevar a los dos pokémon así más o menos al mismo pedo ay está cabrona de matar ese romish cuál es la evolución de romish así me acordé brelo o algo así se llama esta madre ok no es al mismo pedo ahora le ingresó le ganamos muy a huevo le ganamos pero no no rayos arañazo arañazo como es que los ataques con los que empiezas te parecen al dred está bien que está chiquillo pero no y luego con esta versión se pueden encontrar dittos los dittos los puedes dejar en la guardería como ya muchos saben puedes dejarlos en la guardería con otro pokémon así que vamos a sacar varios torches ascuas como les dije ahí está ascuas 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 ok si tira nomás a ver ok este eso fue todo por el gameplay de hoy espero que les haya gustado ya saben que pueden darle like compartirlo y suscribirse a este bonito canal que va a seguir subiendo gameplays todos los días bueno pues yo soy Ricardo este vamos a guardarlo soy Ricardo y hasta luego bye ya se guardó jajaja